Este, yo estoy enfermo, tengo varios padecimientos, les voy a poner una canción, solamente hay una cosa que no tengo que dice ahí la canción, lo del alcohol, pero lo demás sí, y este, otros males, todos los que se mencionan ahí. No, porque estoy bien atendido. La ambulancia que fue a Palenque a principios de enero, porque había, pues, un riesgo de infarto. Y me llevaron al hospital, y me recomendaron un cateterismo, si ustedes se acuerdan de eso. Este, me dijeron hay que hacerlo, les pedí unos días, en eso me dio COVID, y tuve que esperar a que pasara el COVID, y ya fui al hospital y me hicieron el cateterismo. Lo demás, de que tiroides, pues sí, cuando uno va a ver a los médicos, cuando uno va a ver a los médicos, pues se le hacen análisis de todo. Y, pues, pastillas para tiroides, para la hipertensión. Ah, pero que no aceptó pastillas para la gota. Que no acepté, dice ahí. Dice que no aceptó, que no quiso. Ah, sí, no, pero, este, me vencieron ahí los médicos. O sea, este, no crean, este, presionan. Y uno se defiende. Pero terminé, pero terminé con un cóctel que tomo por las noches para varias, este, enfermedades. Es un síndrome. Pero estoy muy bien. Entonces, muy bien, muy bien, muy bien. Estoy, este, pendiente, ¿sí? Me reviso cada tres meses, cada cuatro meses. Pero eso depende de cómo uno se sienta. Lo más delicado, pues es la hipertensión. Por eso, a veces camino y voy a escalar cerros para lo que llaman cardio, ejercicio. Y cuidar también los riñones, porque haciendo una crítica fraterna, cariñosa, a los especialistas, personas, pues, lo que no quieren es que uno se muera de lo que ellos tratan. O sea, si es un cardiólogo, pues, lo que no quieren es que uno se muera del corazón. Pero, a veces, lo que uno tiene que tomar para no morirse del corazón, para que no le dé un infarto, puede afectar otros órganos. Y así actúa, pues, el especialista en riñón y así actúan todos. Entonces, hay que buscar ahí los equilibrios. Y ya terminando mi responsabilidad como presidente, que además, pues, voy a tener otro estilo de vida. Voy a estar al nivel del mar, que eso ayuda mucho en el caso de la hipertensión. Y ya no tantas presiones. Entonces, voy a bajarle a las pastillas. Y va a ser más al natural. Pero mientras yo tenga la responsabilidad que me dio el pueblo, como presidente, le tengo que hacer caso a los médicos. Y tengo que cuidarme. Entonces, eso es lo que... ¿Ritmo de vida, señor presidente? ¿Valde? ¿Habrá un cambio en su ritmo de vida? Sí, porque, pues, imagínense, a veces hay que dormir con las botas puestas. Es muy satisfactorio también. Es deber, pero también significa una gran satisfacción el poder servir. no hay nada que se compare a poder servir a los semejantes. ¿Piensa en el riesgo de perder la vida en el ejercicio presidencial? No, 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 no pienso en eso. Este... Me siento bien y pues cuento con el apoyo de la gente muy buenas vibras hay quienes pues piensan distintos los respeto. Cuando me he enfermado hablando del tema una vez que me enfermé creo que cuando lo del infarto un médico recomendó de que me diera una sobredosis de medicamentos para que yo me fuera al cielo, ¿no? Y además este un representante de una asociación médica y como dos o tres casos así pero pues no hay que desearle mal a nadie y pues estar bien con uno mismo con nuestra conciencia con el prójimo y ser feliz y no hay nada que ocultar en la vida pública la vida pública tiene que ser cada vez más pública entonces no hay nada este que no se sepa o que no se deba saber pues hay que verlos pero tampoco darles tanta importancia la verdad este han fracasado y van a seguir este fracasando porque el triunfo como decía Juárez de la reacción es moralmente imposible no funciona el que actúa de mala fe no puede en tiempos como el que estamos viviendo tiempos de autenticidad de búsqueda de la verdad de honestidad de amor al prójimo de la reacción de la reacción Gracias.